Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. El video que se llama Mil Rosas, que se trata de dos amigos que están enamorados de una muchacha. Pero se dan cuenta que al final son dos hermanas. Para mí fue un placer trabajar con ellos, fue una experiencia muy linda. Bueno, un abrazo y un saludo a ConestiloDigital. De verdad que de parte mía, felicitaciones. Fue un gran trabajo que hicimos con mi hermano, que son de edición, Daniel Cuadros, Armando Cuadros. Un excelente trabajo que se hizo. Una historia muy conmovedora, muy romántica, 100% romántico, urbanos. También con una trayectoria alrededor de tres años y medio. Bueno, hemos tocado en infinidad de sitios. Gracias a Dios, hoy tuvimos la oportunidad de estar en Caracas. Hoy con el apoyo de Estilo Digital, gracias por la colaboración, por estar aquí presente y a todos los compañeros y amigos y personas que están aquí compartiendo con nosotros. Un saludo para mi gente de ConestiloDigital.com. Se les quiere mucho y gracias por el apoyo. Ya tú sabes, Rodney y Omar, sin armas, luchando por tu amor. Si desea que Conestilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!